Continuamos con más en Hora 21 y durante el 2017 la nueva Secretaría de Cultura deberá afrontar diferentes retos como la crisis económica mundial, también generar recursos para poder dar continuidad a los proyectos que ya se encuentran en marcha. Este es el reto. La promulgación de la ley de cultura, ahondar en la regulación del cine nacional, los conflictos sindicales culturales, la promoción de la cultura nacional y los creadores mexicanos en el mundo, así como la retención de talentos y la equitativa repartición de apoyos económicos. A lo largo de 2016 diversas personalidades expresaron su sentir respecto al rumbo que debería tomar la gestión cultural. Impulsar sin asuntos amistosos a los mejores, pero impulsarlos fuera del país, que son el rostro, el otro rostro de nuestro país. Es decir, eso es México. Si México es grande, entonces tenemos que demostrarlo en todas partes. Sobre la ley de cultura, que aún sigue en discusión en la Cámara de Diputados, Exponentes de distintas disciplinas coinciden en que debe atender los sectores marginales de la cultura. Acabar con la discrecionalidad al otorgar apoyos económicos, así como brindar las bases para generar proyectos autogestivos. Los espacios culturales, centros culturales independientes no están legislados. No puede ser autogestiva de la iniciativa privada, que también le ayude al gobierno, a la federación, a hacer esa chamba que no llega. Cuando te dan chance de hacer algo cultural, ¿de dónde sacas recursos? Tiene que existir ya la imagen de centro cultural independiente. Los creadores coinciden en que el Estado no debe de ser el proveedor de la cultura. Espejo del modelo de administración cultural francés, el de México sí debería mantener la política de la conservación de los productos culturales, la protección de los derechos de autor, la democratización y el acceso de la cultura a todos, así como el apoyo económico a los artistas. No obstante, de un modo distinto a como lo hace. Es decir, dejar de lado el proteccionismo y apelar a opciones como el de las industrias culturales. También tendría que atender y promover a los creadores de cada región del país. Impulsar lo que son las artes populares, es decir, que son como parte de la esencia de las regiones. Todas las disciplinas están ahí, está la plástica, la literatura, la arquitectura, todo eso. Yo creo que hay que reorientar el trabajo hacia las regiones y en esto acostumbrar a la gente que vive en las regiones a que participen en el financiamiento de los proyectos. O sea, el gobierno tiene que acabar con la idea de que ellos ponen todos. La sociedad tenemos que contribuir para que nuestros artistas se desarrollen, los artistas regionales. Para 2017 y los siguientes años, el reto estatal en el rubro cultural sería similar al resto de los temas de la Agenda Nacional. Enfrentar la crisis económica mundial, generar recursos para dar continuidad a los proyectos en marcha y lograr una eficacia administrativa que incluya a todos los sectores involucrados. Para ello, se acusa indispensable terminar con la burocratización de la cultura y la corrupción. Cuando yo trato de ayudar a través del arte, es muy complicado. Creen que no es una necesidad. Y yo creo que cuando hay un país donde todo se está destruyendo, necesitas creación. Y el arte es lo que te trae esperanza. Entonces, sí, es muy duro que lo recorten, que recorten los presupuestos, que esté todo tan etiquetado. Y es muy complejo poder ayudar y es muy complejo poder bajar recursos para cultura. A mí me ha tocado y son tareas titánicas, de verdad, porque te ponen todas las trabas para que no lo hagas. O sea, el arte no es un lujo, es una necesidad del ser humano.